Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Ayer les hice el video del desayuno para que tengan una idea de qué cosas son las que nosotros estamos consumiendo y la cantidad es muy importante, amigos. Tienen que comenzar a comer, como a medir en sus comidas. Yo no quiero cambiarle el pensamiento a nadie, cada quien tiene una dieta diferente. Lo que nosotros hicimos fue una idea. La cosa que nosotros comemos aquí en El Salvador. Así que pueden ver ese video para que vayan tomando un poquito más de conciencia y así no les vaya a hacer falta a los alimentos en unos próximos días. Así que en la cajita de descripción les vamos a dejar ese video. Bueno, hicimos dos partes. Por la noche nos dimos cuenta, el presidente hizo un anuncio. Lo hizo así en cadena nacional. Muchos salvadoreños estuvieron muy pendientes de esa noticia que él dio. Ya la enfermedad ya está en nuestro país. Han tomado muchas medidas. Lo que les vamos a presentar a continuación, mi esposo se levantó muy temprano para ir a comprar al supermercado, otras cositas más, porque ahora sí que ya va a ser bien difícil poder salir. Parece que no hay muchos clientes aquí en esta gasolinera. Esto es poco a comparación de cómo o la cantidad de personas que vienen a comprar combustible aquí. Paola no pudo venir, así que viene aquí a comprar unas dos cosas acá a Walmart que necesitamos para tener adicional a lo que ya tenemos. Y parece que no hay muchas personas hasta este momento. Hace como dos minutos traté de entrar aquí a Walmart, pero no pude entrar porque me dijeron que de 7 a 8 de la mañana solo iban a permitir a personas mayores de 60 años que entraran a la tienda. Así es que tengo que esperarme media hora más porque dijeron que después de las 8 de la mañana iba a estar abierto normalmente para todas las personas que quieran comprar. Pero en este momento solo están dejando entrar a personas que tienen más de 60 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces así estuvo Walmart no estuvo tan lleno pero tampoco tan vacío a lo que sí que la gente llevaba bastantes cosas más que todo comida, vi que llevaban pero la gente anda calmada y hay suficientes productos aquí en la tienda ya pudieron ver en los videos la situación actual no pudo grabar mucho él pero tenemos comida como para un mes eso teníamos antes de que yo fui a comprar la tienda hoy entonces fui a comprar para tener más por cierto dura más de un mes si, es que necesitamos tener un poquito más de provisiones porque no sabemos cuánto tiempo va a durar aquí las autoridades estuvieron muy pendientes de toda la situación con respecto a las personas que estaban ingresando a nuestro país hicieron de todo varios controles creo que se esforzaron bastante hubieron unos problemas ahí con las personas que estaban en los centros de aislamiento pero como dicen siempre hay alguien que no cumple con las normas eso era lo que estaban diciendo ayer de que hubo una persona proveniente de Italia luego ingresó al país quizás entró por un punto ciego y así es como ingresó esa persona y los controles como no pasó por la aduana por la frontera pues no le hicieron los respectivos chequeos ni nada así que este día en ese lugar es Metapan en Santa Ana dijeron de que iba a ser como un cordón para dar con las demás personas que estuvieron en contacto con la persona que en este momento está afectada como yo no pude ir a Walmart ¿qué fue lo que viste de diferente? bueno lo diferente fue de que cuando llegué decían ahí en el horario que iban a abrir a las 7 de la mañana llegaran como las 7 y 10 minutos cuando llegué y yo iba a entrar y alguien de la tienda estaba ahí en la entrada en medio tubo me explicó de que yo no podía entrar que de 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana solamente personas mayores de 60 años podían entrar pero que después de las 8 en adelante todas las personas sin importar la edad podían entrar entonces tuve que esperar ahí más de media hora para poder entrar porque no dejaban a nadie que tuviera menos de 60 entrar a la tienda ¿habían las mismas cosas? ¿te acuerdas que les mostramos? cuando entré a la tienda todo estaba normal había bastantes pallets de productos ahí me fijé de que tenían bastante comida papel higiénico y cosas para el hogar creo que casi todo lo tenían creo que agua también había bastantes este paquetes de agua por todos lados así que creo que lo más básico que uno necesita que es la comida si había suficiente en esa tienda en esa tienda entonces está prácticamente casi igual como en el video que les hicimos el recorrido si casi igual lo que me he fijado que porque también hay otras personas que también hacen videos de youtube aquí en El Salvador y ellos han grabado cuando las tiendas están vacías pero yo creo que eso es durante la noche en la noche creo que como la gente llega durante el día se llevan todas las cosas y después ya no hay nada pero durante creo que las horas cuando ellos cierran la tienda empiezan a sacar más productos por eso es que en la mañana se mira que hay bastante eso es lo que yo pienso si eso eso es verdad porque andan circulando unos videos donde se ven muchos estantes vacíos pero nosotros hemos estado yendo ¿qué día es? hoy 19 creo que sí 19 de marzo hoy es jueves parece mi esposo fue bien tempranito y ahí en los videos ustedes pueden ver todavía hay están las personas ahí trabajando poniendo más productos así que si hay lo único que tienen que hacer es ingeniárselas si alguien me dice no pero yo no puedo ir porque tengo que ir a trabajar busquen a alguien de su familia no sé algún hermano algún vecino que les pueda hacer el favor la única cosa que sí yo lo veo un poco difícil es porque solamente están diciendo que puede uno comprar tres productos en algunas cosas hasta seis sí en ese caso sí está un poco limitado pero pueden intercambiar yo creo que esa medida está bien de que la gente no lleve mucho porque a veces creo que no necesita uno a la gran cantidad de cosas al mismo tiempo y eso es lo que hace de poner esa política en las tiendas de que cada familia o las personas en una familia pueden llevar suficiente para ellos y dejar suficiente para otros que van a venir a comprar sí así todos vamos a poder tener nuestros alimentos lo que pueden hacer es si están digamos en la misma casa o tienen algún contacto con otra persona todavía creo que se puede hacer como un intercambio como de decirle que cosas tienen ustedes en casa esto nosotros no lo tenemos y pueden hacer como un intercambio pero tiene que ser en estos días quizás entre hoy y mañana no más para que pues si no salgan no salgan en el video de ayer me recuerdo que como la compañía que nosotros tenemos nos vienen a dejar el agua aquí a la casa compramos agua adicional para para mis suegros entonces en la noche fuimos con con tu hermana a dejárselos para que ellos no tuvieran que salir sí así que les compramos los paquetes de agua no sé si el día sábado todavía está en esta compañía prestando ese servicio si no es así nosotros ya tenemos agua para creo que para dos semanas unas dos semanas espero que si pasen porque creo que vamos a necesitar unas dos botellas más y si no andan en botellas nos va a tocar comprar esos paquetes de bolsas no me gusta por lo por mucho plástico siempre me gusta comprar la de la botella porque como se rehúsa el mismo envase y todo sí entonces sí en ese aspecto sí me siento un poco mal pero tengo que hacerlo ahí va el señor creo que es el que me dijo eso quiere decir que tienen que activar la campanita las notificaciones siempre siempre me ayudan y no olviden suscribirse darle like a este video también pueden compartirlo que se suscriban y nuevamente la campanita para que reciban las notificaciones que manda youtube lavarse las manos es muy muy importante por favor lávense las manos hasta la próxima amigos gracias Gracias.